Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro último vlog más del año 2022. Como verán, mi cara es de quien me levanté hace poco. Bueno, ya salí afuera, le abrí mis gatitos, estuve en el baño, bueno, cosas así. Pero aún no me cambio, no me he visto, no me voy a duchar todavía porque me voy a duchar más tarde. Hoy es 24 de diciembre, Christmas Eve. Y como dice la sonora de Tommy Ray, esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Las campanas van sonando con su alegre repicada. ¡Pu! Es raro un 24 de diciembre estar sola, no lo vamos a negar, es raro. Yo creo que es la primera vez en mi vida, en mis 52 años de vida que estoy sola un 24 de diciembre. Sola, sola, alone. Bueno, no sola, estoy con mi perrita y mis tres gatitos y mi ángel de la guarda, por supuesto. Lo bueno es que las niñas van a llegar temprano, o sea, van a cenar con el papá y el papá las va a venir a dejar acá. Así que van a llegar sobre la una de la mañana, así que nada, pues voy a cenar tarde, yo creo que como a las 11 de la noche. Así que tengo mucho tiempo hoy día porque quiero limpiar, hacer aseo, abajo, poner los regalitos. Tengo que terminar mi tortita navideña que estoy haciendo, pero rectangular. Ayer la dejé empezada, hoy día tengo que decorarla por fuera. Tengo que hacer una salsa de frutillas voy a hacer para, pero horneadas. La voy a hacer horneada para que no se rompan tanto. Para mi panacota que la dejé hecha ayer. Porque sí, hice postre, hice torta, igual, aunque esté solita, no importa. Además que hice cuatro, voy a comerme una. Las niñas no creo que a la una o una y media de la mañana coman porque ya habrán comido, habrán cenado, pero al otro día sí. Al otro día de la noche yo creo más bien, porque el 25 temprano, como a las nueve y media, diez, nos vamos al paseo familiar que tenemos. Así que, eso, tengo que preparar una ensaladilla rusa para llevar mañana al paseo. Tengo que hacer un arroz, unas tres tazas de arroz, así harto arroz, para llevar para allá, para todos. Y eso, y me voy a hacer ñoquis, cambié mi menú totalmente. Me voy a hacer ñoquis con salmón. Bueno, las dejo, más rato hablamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, ahí está la Gretel con su vestido. Nos queda muy contenta con el vestido, vestido navideño. Ay, que bonito Bueno, les muestro El look Navideño, me puse Estos pantalones, que son Jeans, pero elasticados Y tienen unos bordaditos ahí Bien bonitos, miren ¿Ven? Y esta blusita grandota Esta blusita que me sienta Bien, me sienta cómoda Y Y me maquillo un poquito Me puse un poquito, a ver Me puse, me delineé Con sombra Y encima puse un poquito de brillito Unos labios Aritos Me puse todo elástico Aquí y aquí, tengo el pelo mojado Y eso Voy a ver la hora, que hora es Son las 10 de la noche, voy a prepararme mi cena Para empezar la cena Pero no voy a comer entrada No, porque si como entrada No voy a poder comer postre Yo quiero comer postre Estaba hablando con ustedes Y justo, justo me llamó mi hija Scarlett Y todavía estamos hablando Así que tuve que sacar mi celular Viejito Para poder grabarles Y les voy a mostrar Mi cena Bueno, aquí está Son gnocchis Con una salsa de crema Con pesto Una salsa de pesto Y El salmón Y un poco de cibulet Y aquí estoy Con mi mesa Ah, me faltan los cubiertos Tengo mi mesa Ahí está mi hija Que estoy hablando con ella Ahí está Hola Y me puse ahí Me voy a colocar Me puse vino Un chardonnay Me puse mi copa de vino Voy a encender las velitas Me puse igual un poco de bebida Porque tomo vino Pero poquito No voy a comer entrada Porque si no No voy a No voy a Comer postre Yo quiero comer postre Así que Voy a ponerme mis cubiertos Y voy a hacer Bueno Bueno, miren Aquí ya tengo servido Puse los cubiertos Puse mi vinito Encendí mis velitas Y ahora voy a Disfrutar de mi cenita Ahí están los gatitos cenando Su cenita La Gretel está por acá cenando Están separados Ahí está la Gretel Cenando su cenita Con vestidita Miren, ahí está Ahí está Con su pañuelita navideña Y su platito lleno de cenita Mi perrita Ahora me voy a tomar Una agüita Salud hijita Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Son las 12 Oh, me dio penita Bueno, Feliz Navidad Les deseo una hermosa Navidad Que lo estén pasando Súper bien Con toda su familia Besitos Salud Los regalos Los regalos Vamos a abrir los regalos Ok, vamos a abrir los regalos Me está llamando Vicente Amor ¿Y Navidad? ¿Qué pasó? No pensé que no me ibas a llamar Ya No sé Pensé que estabas durmiendo No, pero te vienes para estar No sé Gracias amor Te amo mucho ¿Es rico? Sí Es rico Las carnecitas me acompañó Porque me llamó Como Como las 10 y media Así que Me acompañó Me serví Preparé los ñoquis Me los serví Y Y me acompañó Ahora Si estaba hablando con ella Ahora Le colgué para contestarte A ti No, pues Esperen que estuviera Para que tocara las 4 Y no se salga Así la misma Por lo menos una llamadita Para que Para que se parezca Estoy ahí Ya Bueno Voy a abrir Este que Él me regaló Le dije a las niñas Que no se llamaran Porque van a venir Sí Por si van a venir Este de Vicente Vicente me dijo Te dejé unos presentes Quizás no es lo que Espera Pero con cariño y amor Yo le dije que está bien Uy, está abierto A ver A ver ¿Qué es esto? Ah Una maleta De cosméticos Uy, qué choro Mira Qué bonita Mira Nunca había tenido Una maleta Qué linda Qué linda Este regalo Me lo mandó Mi amiga Galita A ver ¿Qué me regaló? Son dos cajitas Mira Son dos cajitas Otro niño de la cruz No Ay, qué lindo Aritos Mira qué lindo No sé si lo ve Son como Son como para ponérmelo En año nuevo De brillantina Sí Y el otro Es una pulsera Como de perlita De perlita Y de perlita Vamos a ver El regalo De la Marcelita ¿Dónde está el cuchillo? A ver ¿Y cómo la ves Cuando le dice a la mami Mami, ¿dónde está Tu collar de perla Este que te regalaron En Miami No, pero Ay, qué bonito Es un Buda Mira qué bonito A mí me gustan Qué lindo Mira Como que brilla Como que brilla Ah, tenés razón Voy a ponerlo Encima de un macetero Que tengo con tierra Pero no tiene planta Qué lindo Entre medio Entre medio De las plantas Aquí está Me compré este El green tea De Elizabeth Arden Mmm, qué rico Oh, qué rico Oh, es fuerte Es cítrico ¿Sabís qué escala? Es como Oh, te morís lo rico Te encantaría Te morís lo rico ¿Sabís qué se parece A sabía cuál? No sé si te acordáis A Jarle Pans Jarle Pans Esa botella De tapa verde Cuando ustedes eran chicas Uh, me trae mucho recuerdo Oye, es rico Es como Como te Como te El olor que tiene Es como si fuera Té verde Con mucho limón Y dulce A la vez Es como Té verde Con limón Y dulce Es una mezcla No, este es exquisito Me encantó Me fascinó Bueno, ahora viene El otro regalo Que te vaya a reír ¿Por qué? Porque te vaya a reír Sí, pero es mediano ¿Mediano? ¿Cómo será el grande? Liviano Ah, liviano Te deja el pelo súper rico Vamos a ver Ojalá Pero fuera súper fuerte Bueno, ahora tengo que esperar Que lleguen mis bebés Y seguro que me van a traer Un detallito Y yo les voy a entregar Sus regalitos Ya voy a abrir la champaña Yo la abro Ya tú ábrela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!